Muy buenas noches, nos encontramos en directo desde la Casa de Nariño, donde a esta hora avanza la reunión extraordinaria convocada por el presidente Gustavo Petro. Esto tras el anuncio del ELN de no haber participado en ninguna conversación para el cese bilateral al fuego. Hay que destacar que en este encuentro también se encuentran presentes el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Lo que sí se conoce hasta el momento son los cinco decretos para las negociaciones al cese al fuego bilateral con estos cinco grupos armados. Son datos claves. Hay que decir que el ELN y las disidencias de las FARC van a negociar a través de un proceso de paz. Pero por otro lado, la segunda marquetalia en cabeza de Iván Márquez, las autodefensas gaitanistas conocidas como el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Pachenka, van a negociar a través del sometimiento a la justicia. Hay que destacar también que estos decretos se conocieron tres días después de haber sido firmados por el presidente de la República. En el siguiente informe les mostramos un contexto completo de cómo avanza la situación. Este martes se desató una polémica por cuenta de un comunicado del ELN en el cual aseguran que no habían acordado un cese bilateral del fuego. La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta del cese al fuego bilateral. Por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esta materia. Según el jefe de Estado, se había llegado un cese bilateral con esa guerrilla, así como con la segunda marquetalia, Estado Mayor Central, Clan del Golfo y Grupo Sierra Nevada. A propósito de la situación, el jefe negociador del gobierno en la mesa del ELN, Oti Patiño, emitió un comunicado en el cual dijo que dicho cese se examinaría en el próximo ciclo de diálogos de paz con esa guerrilla, los cuales comenzarán en México en las próximas semanas. La intención del presidente Gustavo Petro al declarar un cese bilateral del fuego es la de abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política. El grupo subversivo agrega que solo cumplen lo que se discuta y se acuerda en la mesa de diálogos donde participen. No pueden aceptar como un acuerdo un decreto unilateral del gobierno. Gran polémica ha desatado el pronunciamiento del ELN ante el presunto acuerdo pactado por el gobierno nacional. En el siguiente informe les mostramos algunas reacciones y pronunciamientos sobre el tema. Se conocieron las primeras reacciones tras el pronunciamiento del ELN, donde aseguran que no hay acuerdo del cese bilateral al fuego. Es un error enorme del gobierno. Una guerrilla puede ser lo que sea, pero cuando uno toma la decisión de negociar, pues no puede sorprenderla. Indican que aún no está formalizado ese cese al fuego, que es un punto que está en conversaciones para ser llevado a la ronda próxima que se realizará en México. La comunicación causó duras críticas al gobierno nacional, pues algunos sectores consideran que es una falta de respeto con la ciudadanía. Un alto grado de improvisación por parte del equipo negociador de la paz del gobierno y del mismo presidente de la república al abordar estos temas tan complejos y en parte también debido a que se parte de unos supuestos errados. Importante que estos diálogos avancen de alguna manera y no tener que esperar tres o cuatro años para suscribir un acuerdo que seguramente se podrá dar en pocos meses. Según los analistas, el ELN no va a permitir que el gobierno nacional los equipare con otros grupos armados que tienen menor valía en cuanto a violencia. Por lo tanto, va a querer una negociación independiente. No pongan en riesgo la seguridad del Estado colombiano, la integridad de todos los habitantes de este país y no pongan en riesgo su tal proceso de la paz total. Frente a dicho anuncio, el presidente convocó a una reunión extraordinaria con el ministro del Interior y Defensa Alfonso Prada e Iván Velásquez y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda para evaluar y tomar acciones entre las que se contemplarán la derogación del decreto y la retoma de acciones y operación militar en contra de esa guerrilla. Gracias por ver el video.